¿Qué mierda? Si, así es Me temo que ya sabrás de qué se trata este video, ¿no? ¿Qué hay gente de YouTube? Bienvenidos aquí una vez más a mi canal Y sí ¿Qué hay? Hace tiempo que no nos veíamos Pues bien, el caso es que Les traigo un poco De... De la nueva colección de vinilos, ¿no? Compré algunos vinilos y voy a irlos subiendo poco a poco, ¿no? Cada cosa Y sí, este, he estado, pues Tocando la guitarra últimamente Porque la dejé hace un mes Este... Sí Que dejé de subir videos Y pues me aparté de muchas cosas Estoy trabajando Eh... Trabajando, ¿no? De trabajar, chambear Y pues bueno, estoy haciendo nuevas cosas Este... Y sí, eso no me va a impedir hacer estos videos Y sí, últimamente, pues, estoy De vuelta, ¿no? De nuevas cosas Estoy trabajando en otros proyectos En mi nuevo álbum Y así Y... Pues bueno, chicos y chicas Este... Hoy les traigo una mini review De James Taylor en vinilo De su álbum JT Y sí, es muy bueno ese álbum, a decir, ¿verdad? Eh... Bastante... Es muy bueno, buenísimo Lo recomendaría Eh... Ahí está bien, ¿no? Y sí Este... Dirán, Ángel Estás... 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 Tu pelo, o sea, ¿qué estás haciendo? No, pues... Es el mismo corte de siempre El mullet Que... Hecho desde... Los videos desde... Desde... Marzo... O Abril Este... Y sí, aquí tengo aquí No... El corte, ¿no? Ha sido igual Y... Pues bien, este... Ajá Ven esto, chicos Que es aquí Es un abanico Y... No se los recomiendo Que se lo pongan en su cara Ya que... Si se lo ponen directamente Esto le puede perjudicar a futuro Ya sea... Bueno... Le va a causar dolor de huesos Este... Y van a amanecer con la... Le va a resecar lo que sea Las cosas nasales Y... La... La boca, ¿no? Y no queremos eso Y causar dolor de cabeza Cierto tiempo, ¿no? Y pues bueno Es una recomendación, ¿no? Cuídense, chicos Yo quiero que estén bien Y sigan viendo mis videos Yo también quiero estar sano Ja... Si, muy bien Este... Y pues nada Aquí andamos una vez más Este... Y vamos a ello Pero antes de comenzar con el video Les invito a suscribirse al canal Y darle like Como de costumbre, ¿no? Y si quieres comentar Pues hazlo Me gustaría que comentaras Y... Algaras una bonita opinión O algo No sé Da tu opinión, malita sea Quiero saber Quiero saber Y sígueme en mis redes sociales Y se las pongo en la descripción del video Y mi Instagram estará por acá O por acá No sé muy bien ¿Ok? Si este video es vlog Este... Y como pueden ver No lo voy a editar tan... Acá Con tomas Tú sabes Aquellas tomas De... ¿Sabes? En fin Eh... Ya sí Pues... Sin nada más que decir Comencemos con el video, ¿no? Vamos Antes de hacer algo Quisiera decir Quisiera mencionar Que... Miren Hay que reciclar Hay que... Este... Del medio ambiente Hay que... Hay que hacer las cosas bien, ¿no? Chicos Miren esto ¿Ven eso? Lo hice con una caja de cereal Y sí Es bastante bien Para que... Tus vinilos no se anden Hasta... Hasta le hice un... Huequito, ¿no? Ahí Para que... En caso de que no tengas estas Acá para poner tus... En tu tornamesa Pues... Ajá Si no tienes uno, pues... Ajá Y aquellos hijos que se han suscrito por videos de Mario 64, perdón Eh... Sí, estoy trabajando con una serie Este... Y... He pensado en hacer una especial de Halloween Así que, pues... Eh... Yo no celebro Halloween Pero... Será mi primera vez que lo voy a festejar Y será con ustedes, ¿no? Por... Mediante un video En fin Este... Reciclen Sí, es muy bueno reciclar Comencemos, ahora sí Este... Ya subí un poquito más la cámara, ¿no? Jeje Ah, sí Es octubre y hace calor aquí Eh... Miren... Vean esto James Taylor James Taylor James Taylor Vamos a ponerlas Para la miniatura, ¿no? Pero sí O sea, son dos Son dos Mirenlo, mirenlo ¿Cuál de los dos es el más mejor? No sé Está muy difícil Pero este... No lo supero todavía Se me hace un gran álbum, la verdad Este... Pronto voy a subir un cover de James Taylor en mi canal de música Por si quieren escucharlo Pues... Ajá También se lo voy a dejar el link Aquí tenemos James Taylor 1977 Este álbum es primera edición Es de 1977 Y ahí lo pueden ver Este... James Taylor Y James Taylor Acá Bien Ok Este... Ahí están Si no lo han visto Y aquí está la... Ah... Por si acaso, ¿no? En fin Eh... Lo malo es que tienen unas arañadas acá, pero... ¿Qué más? Esto lo compré En un valor de 150 pesos Es... Fue regalado No sé en cuántos sean dólares Lo voy a poner por aquí O por acá a lo mejor ni ni siquiera lo pongo Ajá Pero en dólares Ahí busquen 150 pesos mexicanos, ¿ah? Dólares, ¿eh? En fin Ya veré Este... Y sí, se abre Y está cool Muy, muy, muy cool Las imágenes Este... Ahí están Así repito De igual forma lo voy a poner ahí en la mesa Para que lo podamos ver, ¿no? Juntos Todos Ja Y bien Y miren, vamos a abrirlo de aquí Tenemos el cancionero Este... Si lo puse bien El cancionero Y por acá Se me hace la manera más original De... De... Como guardar un vinilo, ¿no? Y sí Está muy bueno Muy... Lo elaboró muy bien James Taylor Este... Sí Demonios No quisiera... Estropear esto No... No quiero No me gustaría estropear este... Esta... Este disco Mira Está impecable La verdad Está impecable Está impecable Me encanta Ya saben Como de costumbre La nueva costumbre De poner esto Pues le voy a poner El número de serie O modelo Por si quieren conseguir Este algún idéntico al mío Este... A la copia que tengo, ¿no? Por si le da curiosidad Y sí Es... Es muy genial Este... Estoy muy satisfecho Por esta compra Lo compré en... Audiófilos Audiófilos O... Sí, Audiófilos Sonora Voy a ponerla también En la descripción Y acá Porque fíjese que también Esos chicos Hacen envíos por este... Internet Sobre todo en Discogs Y lo pueden seguir Y todo ese rollo Y se lo pueden enviar Este... Sí, donde sea que estés Viendo este video Ya sea en México En... No sé... En Argentina Ecuador Perú España, no sé... Usen un poco la creatividad No sé... A lo mejor es un... 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 Un japonés O un... Estadounidense Que ve estos videos míos Y pues... Nada le agrada Y en fin Ahí está James Taylor Acá Este... Quisiera dar mi review Pero se lo voy a dar Hasta el final del video Porque tengo que mostrarlo Un poco más de cerca Este... Este álbum, ¿no? Vamos a la mesa Y se los voy a enseñar Tal cual Pero antes Voy a decir que Este álbum Curiosamente No, sí Fíjense Se lo voy a enseñar ahí ¿Ok? Muy bien Vamos allá Les voy a ir platicando un poco, ¿no? Sobre ello Obvio Vamos Y... Pues bueno gente Aquí tenemos El álbum de James Taylor Así es Este... Del año 1977 A comparación A comparación de su álbum debut De James Taylor De 1969 Pues este... La verdad Este... Este álbum Es un poco más... Este... Folk Se podría... Se podría decir Y este es un poco más de jazz Se enfoca en algo más de jazz Este álbum Y es una gran, gran, gran... A decir verdad Este es mi segundo álbum Que me escuchó De James Taylor Mi primer álbum Fue este Y me lo escuché aquí Justamente En este álbum Tal parece que le pertenecía A alguna radio Por el hecho de que tenga esas marcas ¿No? Y es el gran número 17 Ok Perfecto Este álbum se llama JT James Taylor Igual que su álbum debut Bueno Pero estas son sus iniciales solamente Esta es una muy buena foto De James Taylor Ahí se puede apreciar Y aquí está Este... James Taylor JT Ahí está el número de serie O el modelo ¿No? Y acá está Columbia Stereo Perfecto Lo volteamos Y aquí tenemos Este... Las canciones Aquí Este es el dato que les quería mencionar Hace rato Ah... Ok Vamos a una pausa Ahí dice Producido por Peter Asher El de... El amigo de... El amigo de... James Taylor también Y de Paul McCartney Muy bien Este... Gran participación de este gran chico Me gustan sus... Sus... Sus canciones The Smiling Face O sea... Todo este track List Me encanta Son... Es muy bueno La cara tiene muy buenas... Tiene muy buenas canciones La verdad Bueno, todo en sí Es muy buen álbum Mi canción favorita Del lado B Es... If I Keep My Heart Outside Y... Pues... Ni hablar Inicia... Muy bien Y acaba... Tremendo Gran... Compositor Gran genio Ok... Lo vamos a abrir Este... Perfecto... Ok... Vamos a abrirlo Y aquí tenemos Este... Ahí está... James Taylor con... Carly Y si... Carly Esta chica Carly Fue su esposa Durante... Varios años Varios décadas Supongo... Y si le ayudó Y aquí sale cantando En este álbum Si... Esta foto de James Taylor En el Bullish Me encanta Es demasiado... Buenísima... Y ahí está... Y ahí vienen los nombres... Ahí está... Above... Left... Carly & James... O sea... La portada, ¿no? Supongo... Ahí está... Ah, no... Perdón... Above... Left... Encima... Izquierda... Se refiere aquí... Ok... Ok... Ya... Sí, ahí están algunas imágenes Este tipo que se parece mucho A John Lennon En las grabaciones en vivo De James Taylor Como las de Carly King... Este... Cantanero... It's too late... No... You... You... You got a friend... Sí... Eso... Y sí... Este parece Bob Dylan... Gen Z, ¿no? Este... Muy buen álbum... Muy, muy excelente álbum... Recomendable... Este... Obvio... La discografía de James Taylor Por lo visto es muy buena... Me encanta... Y aquí tenemos el... El Sonic... Jaja... El Spin Dash... De James Taylor... Y sí... No me gustaría sacar el vinilo ahorita mismo... Pero... Nah... Ya que... Este... Ahí están las canciones... El cancionero... Side One... Terranova... Etcétera... 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 Y aquí viene algo... Ok... Se grabó el 15 de marzo... Marzo... En fin... De 1977... En fin... Vamos a sacar el disco... Inget... Siempre... Batallo... Para... Sacar este disco... Porque... Trato de sacarlo lo más... Cuidadoso posible... Soy muy cuidadoso con estos álbumes... Ok... En fin... Ahí está el álbum... Impecable... La verdad... Me encanta... Que sea así... En fin... Lista... La cara... Puta madre... No oyeron nada... Ahí está... Perfecto... Ya lo voy a guardar... En sí... Todo... Y bien chicos... Ya para... Terminar un poco ya con este video... Este... Ya... Dando mi... Pues bien... Dando mi opinión... O algo así... Voy a contarles un story time... De cómo conseguí este álbum... De James Taylor... No sin antes... Es una pausa... Permiten... Ok... Este álbum... Lo conseguí en esta tienda de... Audiófilos... 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 A verdad... No sé cómo se diga... Audiófilos... Yo creo que es... Lo conseguí este... Junto... Con... Este álbum... ¿Quieren saber cuál es este álbum? El que conseguí... En cassette... Fácil... Lleguemos a la meta... De 100 subs... Ya saben algunos... Cuál es la meta... Denle... Al botón de suscribir... Y van a ver... Cuál es este álbum... Ok... Si... Si es... Ya lo conseguí... Por adelantado... Chicos... Muy bien... Muy bien... Este álbum lo conseguí... Pues bien... A un buen precio... Igual el cassette... Y... Genial... Primera edición... Y el otro es el mono... Una... Una... Belleza... Ok... Este álbum... Al inicio... Yo lo... Según yo... Lo había puesto normal... Pero el otro es que había puesto el lado B... Y la primera canción que escuché... De la impresión de este álbum... Es la de... Handyman... Aquí viene... Handyman... Exacto... Handyman... Y... En verdad... Fue una... Una... Muy agradable... Se me hizo muy... Muy... Muy genial... Este... Y James Taylor fue... Fue algo... Una experiencia... Inolvidable... Este álbum... Se lo recomiendo... Se lo sigo recomendando... Escuchen a James Taylor... En verdad... Amigo... Amiga... No sé qué estás haciendo... Pero debes de ir a escuchar a James Taylor... Ya de una vez... Este álbum... O el debut... Son... Muy buenos... Este... No me hagan spoilers... De Fire and Rain... No... De hecho... No, no creo... Eh... Pero no... Aún todavía no escuché esa canción... Y sí... Este... Es muy buen álbum... James Taylor... Y lo escuché... Una y otra... Creo que lo escuché... Dos veces seguidas... En una sola noche... Como les decía... Este... James Taylor... Pues... Ajá... Escúchenlo... Ajá... Sí... Lo escuché dos veces... En una sola noche... Y fue genial... Fue una experiencia bastante... Muy buena... La verdad... A comparación de este... Ya no es... Su debut fue... Único con... Apple Records... Justamente cuando están sacando... O grabando... El White Album... Y sí... Luego hablaremos de James Taylor... Su álbum... Eh... Este... Pero sí... James Taylor... JT se ha convertido... En uno de los... Mis vinilos favoritos... Y mis álbumes favoritos... De toda la historia... De todos los tiempos... A mi parecer... A mi criterio... Ok... Y sí... Ja... Estados Unidos... México... Este... Y sí... Es... 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 Es un gran álbum... Se los recomiendo a todos ustedes... En fin... Este... Hice unas muy grandes canciones... Muy, muy, muy grandes canciones... En este álbum... Y sí... Aquí se cortó el pelo... Como pueden ver... Peter Asher... Sí... Obviamente... Ya lo vimos en las imágenes... Ya salió... Y sí... Este... Será mi anécdota o mi story time... De cómo... Escuché este álbum por primera vez acá... Volteado... Ja... Este... Y sí... Es un... Es un gran álbum... Mi guau guau... Es un gran álbum de James Taylor... Se los recomiendo... Y es muy bueno escucharlo de noche... Le agregueo... La... Me encantó... En pocas palabras... Me encantó... Le doy cinco estrellas... Si es posible... Me encantó todo este álbum... Su estética... Las imágenes... Las fotos... La portada... Este... El vinilo... Todo eso... Es tan genial... Es tan maravilloso... Y es una experiencia... Inolvidable... Este... De James Taylor... Para mí... Fue un anteriores después... Y sí... Ese tipo de cosas... Dices... Quisiera agregar algo... Permíteme... La... Semana... No... Sí... No... Aquí estamos... Ah... Ya va a ser domingo... Pues bien... Hace unos cuantos días... Se me rompió la guitarra... De aquí... Del puente... Por usar cuerdas de metal... Y este... Pegamento infantil... Lo reparó... Se los recomiendo... Ahí está... Esta... Esta calcomanía... De una... De esta de skate... De un amigo mío... Pasca se llama... En fin... Son muchas historias... Entrelazadas... En un tan solo... Poco tiempo... Y así... Y pues bueno... Espero les haya gustado el video de hoy... Seguiré subiendo videos... Últimamente... Seguiré actualizando y subiendo... Los nuevos videos que hay... Los nuevos vinilos... Que he comprado... Ok... Este... Y sí... Haré la... La serie... Super Mario 64... Se escucha loco... Pero sí... Lo haré... Y conseguí nuevos trucos... En serio... Unos muy buenos trucos... He añadido... Este... Y sí... Es genial... Es genial... Ya van a ver... Ya van a ver... Y pues bien... Este es el primer video de octubre... Este... Y sí... Video... No short... Video... Y pues bueno... Este... Album probablemente ya lo hayan visto en mi short... Pero en fin... Qué más da... Así es la vida... Y pues bueno... Nos andamos viendo... En otra ocasión... No muy lejana... Seguiré subiendo videos... La semana que entra... O mañana... No sé... Pero será muy pronto... Y les prometo que seguirán... Más... Más... Y más al corriente... ¿Ok? Y pues bueno... Que tengan... Un linda noche... Tarde... Día... Lo que sea... Fin de semana... Nos andamos viendo... Bye bye...